Hola amigos, soy Aero39 y os traigo una nueva noticia. Y es que el editor de vídeo OpenShot se ha metido en un nuevo proyecto. Ya era hora de que se actualizara. Lo que ocurre es que está pendiente de alcanzar 20.000 dólares en 28 días para realizar el proyecto. El proyecto es interesante, es multiplataforma y parece ser que el editor va a mejorar bastante. Pero de momento lleva 2.800 dólares, así que no sé yo si al final lo conseguirá. Según reza aquí el anuncio, tienen que conseguirlo en 28 días, no sé si la gente donará tanto. Vamos a ver el vídeo promocional de OpenShot. Hi, this is Jonathan Thomas, the creator and lead developer for OpenShot Video Editor, a popular free and open source video editor for Linux. My goal is to bring OpenShot to the Windows and Mac operating systems, as well as debut a brand new, professional quality video editing framework with many great new features. Features such as improved performance and stability, a curve-based animation system, time remapping, and full support of the FFmpeg library. If you choose to back this project, you will get early access to alpha, beta and preview releases and be one of the first people in the world to test OpenShot on Windows and Mac. Thank you for watching and for your support. Bueno, pues ya lo habéis visto. Este es el nuevo proyecto de OpenShot. A la versión es próxima. Dice que ha llegado el momento para una versión multiplataforma de OpenShot, editor video. Este programa no se actualiza desde el 2009, creo. Esta noticia es de ayer, del 18 de marzo, o sea que es reciente. Y dice que va a incluir en su edición de vídeo de Granalcáncer y un nuevo motor de animación. Galardonado edición de vídeo para todos. OpenShot Editor es ya un galardonada gratuita de código abierto, editor de vídeo para Linux, que ya cuenta con muchas funciones útiles. Bueno, las funciones que ya tiene ya las conocemos. Es un editor de sobra conocido. A mí se me cierra cada cinco minutos cuando lo he utilizado. Y ahora lo que quieren es hacerlo multiplataforma, para usuarios de Windows y Mac, profesionalizarlo. Así que no sé por qué lleva dos años sin tocarse este programa. Que es de lo mejor que tiene Linux en editor de vídeo en plan sencillito. De momento no ha hecho ninguna mejora y ya la necesita. Así que si cualquier actualización que hagan, será bienvenida. Y en cuanto a novedades, nada más en su página. Habla del programa. De lo que ya conocemos de él. Y nada, ahora a esperar que alcancen el dinero que necesitan. Estabilidad. Que ganen en estabilidad. Porque yo no sé a vosotros, pero a mí lo que es la estabilidad me funciona fatal. Y simplemente con eso, con que fuera más estable, aquí se ve con una interfaz un poco diferente. Bueno, un poco diferente no, en negra. Pero la interfaz es igual. Si este es el cambio que va a hacer, poco cambio va a hacer. Supongo que lo cambiarán bastante. Pues nada, esperar la nueva versión. Y dice que es para noviembre-diciembre de 2013. Pues todavía queda un poquito. Fecha de lanzamiento de la beta para las tres plataformas. Pues nada, habrá que esperar hasta noviembre-diciembre. Pues hasta aquí esta noticia. Bienvenida sea. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.